¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Síbalos! Es miércoles, recuérdenme cómo está el marcador. ¡Vamos, ganadores! ¡Sigue la racha! ¿Qué está pasando? ¡Nosotros humildes! ¡Nosotros humildes! Le quiero dedicar este partido a Paolo que está enfermito en casa, un amiguito chiquitín que es fan de sin palabras. ¡Paolo, te cariño! ¡Mejórate! ¡Pierda, pelo, tijera! 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 ¡A ver si el favorito puede romper el maleficio! ¡No! ¡Vamos! ¡Comienza la chica 2! ¡Tenemos la suerte de la chica 2! ¡Vamos, chica 2! ¡Vamos, chica 2! ¡La pierna no es la extensión de la pierna! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno está, pero ayúdame! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, chicas! ¡Uno! 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 ¡Uno, uno, uno! ¡Chico! ¡Eh! ¡Chica 2! ¡Chica 2! Podría ser la Pilaño. ¡Chica 2! 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 ¡Uno! ¡Uno, uno! ¡Eso está aquí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Está estable, está estable! ¡Ahí, qué emoción! ¡Qué emoción también! ¡Qué emoción también! ¡No, yo sí me estoy en el tronco! ¡Atención! ¡Un dos! ¡A ver! ¡Estoy de acuerdo! ¡A ver si comienzan bien! en 20 segundos. ¿Qué me acordaba? 20 segundos. A partir de ahora. ¿Lo sabes? La primera. La búsqueda. La mira. La presa. ¡Adiós! ¡Un saludo para toda la gente de Tijuana, Baja California! ¡Qué buenos vinos se consumen ahí! La presa también. Yo voy a ser la presa de la boca. La presa de agua. Dos, 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 dos. ¡Horacio Villa, Lobos! 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 20 segundos para que Horacio les demuestre de qué está hecho. 20 segundos a partir de ahora. Es una película, son tres. La primera, tres. La tercera. Rey. Él, la... La mujer rey. ¡Punto! A través de las persianas del cuarto de tu alma y tú sientes cómodos. No hubo un movimiento, pero no, no era posible. Estuvo muy bien, no hizo sonido. Vamos. No, no, no. ¡Uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! El último momento era un dos. Ahora tienes diez años. Aparte fue muy dramático. ¡Robo, puyó! Todo lo que quise saber sobre el sexo, pero jamás te te viste a preguntar. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! A partir de ahora. ¡Ahora! ¡Avión! 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 ¡Avión es a la! ¡Avión es a la! Le doy una. Pájaros. Pájaros a... Pájaros en el alambre. Volar es para pájaros. Dile la última, la que faltaba. Volar es para pájaros. ¿Volar es para pájaros? Dile que no había hecho. ¿Volar es para pájaros? No hay punto para nadie. Por el poder del dragón. Aquí puedes empatar o pasar al frente. ¡El poder del dragón! ¡El poder del chino! ¡El dragón no quiso! ¡El dragón no quiso! ¡El dragón no quiso! Pero puedes partir. Puedes partir en 20 segundos reales. ¡A partir de ahora! La canción 3. La segunda. Mi. Mi corazón. Mi amor. Mi corazón. Mi corazón. ¡Baila mi corazón! ¡Punto! Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes roca. Y es que me gusta no sé cuánto. Hace el olor a café cuando me levanto. ¡Vamos! ¡Esto se empató dos a dos! ¡Es tu dueño! El dueño de mi querido Panchito, que felicidades. ¡Eeeeh! ¡Felicidades, Panchito! ¡Felicidades, Panchito! ¡Tú Panchi, tú Panchi, tú Panchi, tú Panchi, tú! ¡Es robo! Tendrán 20 segundos para robar. ¡Es robo! 20 segundos a partir de ahora. Película no sabes. Dos no sabes, la primera, la segunda. ¡Roto! Corazones rotos, rotos. ¡Punto! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Mándale su papa a Panchito, por favor! ¡Lloran, lloran, lloran! ¡No! ¡Me va a tocar! Increíble, increíble. No sé cómo lo hacen cuando están de racha. ¡Ay, dos, tres, tres! Vamos, Horacito. Cristán me pasó el huevo verde. ¡Eh! Este viernes estoy feliz. ¿Qué pasó? Regresa un acto de Dios, únicamente los viernes, teatro sola. Ya no hay boletos. Si quieren, compren para la semana que viene. No, la verdad es que la venta va muy bien. Estamos únicamente los viernes, ya lo saben, teatro sola, un acto de Dios. Muy poquitos. Muy poquitos. Vamos, Horacito. ¡Dos, Horacio! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! Por favor, Dios mío. ¡Ay! Puedes partir. Otro día, Gris. Otro día que va. Lo pides ya, me la verdad. Pecho, pecho. ¡Tira, tira, tira, tira! Sí, hay que ser... ¡Gol! Atención, puede partir en 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. Ya sabes, peligro, puede ser. Son cuatro. La primera. Yo. Mi. Mi. Mi figura. Mi cuerpo. Mi mujer. Mi mujer. Mi mujer. Es perfecta. Es perfecta. Mi mujer es la cara. ¡Loca, loca! ¡Lunto! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Vamos, 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 vamos. Tres a tres. Tres a tres. Capi, yo creo en ti. Capi, yo creo en ti. Uno. El capito favorito. El capito favorito. ¡Galón! Bien, Capito. Bien, Papito. Ay, Papito. Hay que caminar antes de correr. Tres bien torpes. Dos. Capito favorito. ¡Galón! ¡Galón! ¡Está bonito! ¡Eso! ¡Nueve por el nueve! ¡Hijo de Dios! ¡Pero qué estrella! ¡Nueve! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Bien! ¡Punto doble! ¡Pero pueden robar! ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios! ¡Ya sé, ya sé qué estrés! Y esa fue la que adivina más. ¡Es que no era la muerte! ¡Atención! ¡Es punto doble! ¡Pero pueden robarlo! ¡Arrastralos, papi! ¡Lo pueden robar, eh! ¡Arrastralos! ¡Arrastralos! ¡Ahí está el favorito! ¡Arrastralos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! ¡Tres! ¡La primera! ¡Todos! ¿Somos? ¡Todos! ¡Todos somos tú! ¡Todos somos! ¡Todos somos iguales! ¡Todos somos bienvenidos! ¡Todos son bienvenidos! ¡Punto! ¡Punto! ¡Físical es fiesta! 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 Comienza a cambiar la racha. ¿Lo vamos a robar? ¿No es robo? ¿Qué pueblo siempre viene de abajo? Atención. ¿Qué pueblo siempre viene de abajo? 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. ¡Todos! ¡Somos! 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 ¡Somos Recuerdos! ¡Punto! ¡Un perreíto en la pared! ¡Yo soy un caso que quiere resolver! ¡Pero no te vayas a volver! ¡Sé que lo hacemos y no me va a dar! ¡Toma la delantera! ¡Amplia! ¡El favorito 7 a 3! ¡Parece que finalmente van a romper la racha! ¡Venga Mariano! ¡Venga Mariano! ¡Uno! ¡Va a votar Checo y va a salir en uno! ¡Vas a ver! ¡Uno! ¡Checo! ¡Anda bien! ¡Checo y uno! ¡Checo! ¡Eso! ¡Checo! 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 ¡Royer González! ¡Royer González! ¡Royer González! ¡Royer González! ¿Qué? ¡Qué mal tira! ¡Royle a vos! ¡Checo y otro chico! ¡Eso es lo mismo! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Película 3! ¡Una! ¡A luz! ¡Luz! ¡Sol! ¿Sol? ¡Sol en! ¡Sol en! ¡Sol en invierno! ¡Punto! ¡Royer González! ¡Royer González! ¡El jugador con más calma de este juego! ¡Bien! ¡Royer González! ¡Royer González! ¡Royer González! ¡No sabe! ¡Son cuatro! ¡La primera! ¡El! ¡El soldado! ¡El dictador! ¡El himno! ¡El himno! ¡El himno! ¡El himno de México! ¡El himno del corazón! ¡El himno del corazón! ¡El himno del corazón! ¡El himno del corazón! ¡Juntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Cómo fue eso! ¡Ingreíble! ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡Último turno por equipo! ¡Uno! 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 ¡Uno, uno! ¡Eso, Wilito! ¡Qué bien tiempos has dado! ¡Le da una vida más! ¡Si no es 12, 3! ¡Ay, quiero bársela! ¡20 segundos! ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡A partir de... ¡Ay, William! ¡A partir de ahora! Sí, no sabes, la primera, no sabes, la primera, mil años, cien, mil, cien, cien libros, cien espacios, cien metros, cien millas, cien metros. ¡Ánimo Polifá, Vance! ¡Aún podemos dominar! Es un pequeño tropezón. Sale un número más alto que el tres, se acabó. ¡Vamos! ¡Venga, venga, Riqui! ¡Vamos, Riquito! ¡Vamos, Riquito! ¡Que nos salga dos! ¡Ah, no, nos tomía! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡It's over! ¡No, no se alcanza! ¡No, no se alcanza! ¡No, no se alcanza! Pero lo mejor es que se acabó la maldición. ¡Bien, son dos! ¡Bravo, bravo! ¡20 segundos para ganar a partir de ahora! ¡No sabes! Son tres, la primera, él, la... La tercera. ¡Roja, azul! ¡Roja! Roja, roja. ¡La cajita roja! La canción roja. ¡La boca! ¡Puedes contar! ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Esto se acabó! ¡Pone cifras en el marcador! ¡Portolera! ¡El favorito! ¡Portolera! ¡Aaúl. ¡Portolera! ¡Vamos! ¡Aaúl! 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 ¡Aaúl!